Clasificadorgas Brasil 2014, Chile vs Uruguay. Renace la esperanza, se movió el balón con el deporte más hermoso del planeta del fútbol, ya carga el equipo uruguayo y lo hará de izquierda a derecha de su pantalla, la inversa rojo, azul y blanco, la selección chilena. Para poder salir jugando, porque ahí se va a empezar a armar. Viene Chile, Mauricio Isla en el centro, buscaban arriba paredes, ganaron la última línea. Están con el tema del láser. Viene Boceyur, envía al centro arriba por elevación, cuidado, quedó picando esa pelota, cuidado. Y ahí lateral perteneciente al equipo de todos. Mena en pantalla, Chilevisión Deportes, TV de verdad con la roja en todas partes. Mena, piensa Menita, ¿con quién Menita? Produce Menita. Toca con paredes, recibe Marcelo Díaz, cuidado que remata bien. Balón abajo, solo Boceyur, cantamos el primero, pica al atrás, quedó picando. Charles Aránguiz y el rebote en Areva, Los Ríos, carga Uruguay ahora. Aránguiz cuidado con lo que hizo maestro. Jara ganó en el fondo cuando aparecía Cavani. Isla en la salida chilena. Viene Chile, cuidado, le engancha y el toque por el centro. Charly Saránguiz, se complica, quiere ganar, viene paredes. Aquí está, pilota abajo. No se lloran, digo... ¡Para el gol! ¡Sí, sí, por él! Bendito sea el muchacho, goleador del atlante. Le hiciste casi, me diste. Aquí está salvando, qué golazo de Chile. Jugada dividida, se equivoca en la salida y Reganay se la deja a Esteban Paredes. Pelota abajo, Boceyur en el centro, balón que rebota y queda para que Paredes la envíe al fondo de la red. No faltaba un goleador y ahí llegó Esteban Paredes. ¡Gol! ¡Chileno! ¡Esteban Paredes lo hacía mejor Chile! ¡Diez minutos de la primera parte! ¡Un país entero revive! ¡Y vamos camino al Mundial! ¡Chile 1! ¡Uruguay 0 de taquito don Esteban! Por un lado merecido, porque no dio nunca por perdida la pelota el ataque chileno. Y por otro, la suerte que no tuvimos en Lima, Pato, en los primeros minutos. El rebote que le queda justito, justito a Paredes para que haga lo que tiene que hacer siempre un goleador. Meterla adentro apenas la veo venir. Yo con tres, porque estoy tomando menos. ¡Qué regalto! Ahí está jugando mentirosamente por aquí ya Franja Mena. Trata de producir, pero queda corto. Pero viene Chile, viene Paredes, Paredes, Paredes y el segundo, ¡cantando! ¡Tuvimos! ¡Esteban! Era el segundo personaje, el segundo de Chile y aquí se nos caía Uruguay. Aquí se nos caía Uruguay. San Pablo no lo puede creer y nosotros tampoco. Poco, pelota baja, aquí está la reiteración. Viene Charles Aránguiz que aguanta, notable. Túnel a Lugano y ahí, el 1-2 fuera. Esperó, cruzó, nada. Cerquita, centímetros. Merecía hacer gol. 19 minutos. Chile 1-0. Charles Aránguiz. Charles Mariano. Eugenio Mena. Mena y el enganche. Juega, toca con la presencia de Bosse Yur. Lo persigue Lugano, insiste Bosse Yur. Balón atrás. Mena. Todavía atrás con Marcelito Díaz. Centro de Díaz. El capital Lugano con golpe de cabeza rechaza. Se equivoca Ramírez. Ese balón fue de Vargas y ahora para Gary Medel. Vamos a ver con quién piensa y toca. Primer y mejor con Marcelo Díaz. Prueba, Marcelito. Si no hay espacio, prueba el arco. Tiene buen remate. Bosse Yur. ¡Qué bueno! Mena. Paredes por el centro. Cabezazo arriba de Charles Aránguiz. Lo tuvo. Mena, lamentablemente, el centro le salió muy alto. Y por lo tanto, fue imposible para Charles Aránguiz llegar con comodidad. Ese balón hacía rato que no se acercaba sobre la portería de Muslera. Se sienta Oscar Walsh, entonces Cabárez comienza seguramente a pensar más del cambio. Porque no está conforme con el juego de su selección. Ahora hay falta. Nuevamente sobre Lodeiro va a caer otro balón aéreo. ¡La contra! ¡La gana! ¡No! González falta de Vargas según el árbitro. ¡No! Pierna arriba. A ver. Oiga, pero nada. Es un rebote. Es un rebote, exacto. Absolutamente. Ni siquiera trancan. Viene Chile recuperando bien el vacío. Viene bien el pique corriendo con todo. Metiendo Chile. Era para Vargas. Llegaba a pared detrás. El intento de Mena. Ramírez para Cabán y cuidado con el pelotazo. Bien gana Medel. Quedó picando ese balón al medio. Quedó el balón atrás. Cuidado luchando. Sacaron esa pelota. Nada. Tocaron ese balón. Viene el tiro de esquina para Uruguay. Viene el tiro de esquina para Uruguay. Lo reclaman todos los uruguayos que esperan. Suárez va a provocar a Jara. Lo que pasa es que Suárez a la que no llega siempre se tira al piso. Es parte de su juego característico. Tratando sacar ventaja de esa acción. Claro, le indica al árbitro. Miren lo que hace. Quiere provocar expulsión. Le envío que viene. Arriba sale. Claudio Bravamedia que va picando ese piloto. En la línea. En la línea. ¿Estaba cobrado o qué? Me parece que ahí fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Los uruguayos le daban gol. Lo decían bien ustedes. Hay un golpe me parece de Suárez. A Jara. Sí. Un golpe directo en la cara de Suárez. Eso no lo vio el árbitro. No puede verlo. Y la apertura de González para Pereira. Por el territorio izquierdo. Ya gana bien Díaz. Pelota abajo. Paredes solo contra el mundo defensivo uruguayo. Aranguis. Pasaba. Dale Jan. Pégale de ahí. Quedó picando. Abrió por derecha. Miren Vargas al centro. Arriba ganó primero. Medias en el cabezazo. Aguirre ganó esa pelota para Lugano. Ganó primero Gastón Ramírez. Sale y abre la cancha. Aranguis le daba lo suyo. Quedó picando. Ese balón sacó Pereira. Va a jugar el lateral Chile. Se nos va el partido quizás después de este lateral de Mena. En la última llegada de Chile sobre el arco de Muslera. Mena. Bocelluri Mena. Por el centro para Marcelo Díaz. Isla. Se va a la primera parte. Se acerca al árbitro. Mira su cronómetro. Y ahí está. Silbato nos vamos al descanso. Con una victoria merecida. Lo está ganando Chile por 1 a 0. Minuto 10 de partido. Lo llamaron para eso. Para marcar y lo hizo. Esteban Paredes. La única cifra del partido. Chile ganando merecidamente por 1 a 0. Y con este resultado parcial. Nos volvemos a meter en la pelea. Para estar en Brasil 2014. Chile 1. Uruguay 0. Clasificadorgas Brasil 2014. Chile versus Uruguay.